La tarde del 3 de junio, los rectores de la UTPL José Barbosa y de la UNL Gustavo Villasís se reunieron para analizar temas puntuales en los que ambas universidades pondrán su contingente tecnológico, administrativo e investigativo, lo cual se ha venido desarrollando históricamente y que se formalizó desde la firma de un convenio en enero de 2012. Estos temas se enmarcan en los ámbitos de medicina humana, agropecuaria, educación, medioambiente, innovación y otros. Son sinergias que se suman los trabajos de uno y de otro. Para el crecimiento y el desarrollo inteligente de la región es una contribución plena porque se unen muchísimos datos, muchas informaciones y además muchas voluntades para no solo generar información sino también ver cómo va evolucionando cada uno de los elementos y los indicadores que vamos creando. Esperamos que en los próximos días se amplíe esta cooperación interinstitucional para que nuestros investigadores puedan movilizarse, puede existir esa movilidad entre las dos instituciones para que vayan los investigadores de la Universidad Técnica, quienes invito de la forma más cordial y se incorporen a nuestros escenarios de investigación, que eso va a ir en beneficio de la sociedad lojana y de la región. Para el mes de septiembre se prepara un congreso de investigación de la mano de la Asociación de Universidades del Sur del Ecuador y Norte del Perú, AUSEMP, y de la Red Ecuatoriana de Universidades, REDU, que constituirá un espacio para exponer avances investigativos realizados a través de redes temáticas. La sede del congreso será la UTPL, que ha puesto a disposición su infraestructura física y tecnológica para el desarrollo del mismo.